Efemérides, ¿qué pasó un día como hoy? Un día como hoy del año 1945, Juan Carlos El Chango Cárdenas. Nace en la ciudad de Santiago del Estero, el ex delantero y entrenador Juan Carlos El Chango Cárdenas, uno de los grandes ídolos del club atlético Racing Club de Avellaneda. Fue el autor del gol ante el Celtic de Glasgow, Escocia, que le dio a Racing la Copa Intercontinental de Clubes en el año 1967. Fue en un partido de desempate disputado en el Estadio Centenario de Montevideo con la victoria de la Academia por 1-0. Un día como hoy del año 1946, la bomba atómica. Estados Unidos lanza una bomba atómica en el atorón de Bikini, cerca de las Islas Marshall, en el Océano Pacífico, la primera que se detona en el mar. La explosión lanzó al aire 2 millones de toneladas de agua, arena y coral pulverizados. Fue el primer desastre nuclear del mundo, sostuvo el científico estadounidense Glenn Seabourg, ganador del premio Nobel de Química en el año 1951. Un día como hoy del año 1980, Black & Black ACDC, la banda australiana de hard rock ACDC lanza Black & Black, su séptimo álbum y el primero con el cantante Brian Johnson, quien vendió más de 50 millones de copias. Un día como hoy del año 1995, Osvaldo Pugliese. A la edad de 89 años, muere en Buenos Aires el pianista, compositor y director de orquesta Osvaldo Pugliese, una de las grandes figuras del tango. En el año 1986 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Un día como hoy del año 2003, Néstor Kirchner. El presidente Néstor Kirchner deroga el decreto del exmandatario Fernando de la Rúa que prohibía las extradiciones de acusados por delitos de represión cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Un día como hoy del año 2010, Wikileaks, la organización mediática internacional Wikileaks, fundada por el programador australiano Julian Assange, publica más de 90.000 documentos confidenciales del Pentágono de Estados Unidos sobre la guerra en Afganistán, entre ellos ataques a civiles por parte de tropas estadounidenses y de países aliados. Un día como hoy del año 2013, León Ferrari muere en Buenos Aires a la edad de 92 años el artista plástico León Ferrari, cuya obra refleja el legado en rechazo a las guerras, los abusos del poder y toda forma de intolerancia social. Al momento de su muerte, era uno de los cinco artistas plásticos más desafiantes e importantes del mundo, apuntó el diario estadounidense The New York Times. Todo esto y mucho más sucedió. Un día como hoy.